... generalmente por problemas reaccionales, lo mismo, en cuestión de que traen irritaciones al sol, al calor, viene el sarpullido, que se infecta, entonces dan comezones, irritaciones, el paciente se rasca, esas son, y micosis, aumentan las micosis a nivel de ingles, de genitales, de los pies, de las manos, de la cabeza, en los niños y en adultos. Por la humedad y el calor y el calzado.